Al paro de buses que se presentó en Castilla por hostigamientos y cobro de vacunas, ahora se sumaron dos homicidios en menos de seis horas que prendieron las alertas. Las dos víctimas, un taxista y un joven, según las autoridades, tenían antecedentes. Sin embargo, el gremio de los taxistas se movilizó en esta zona para pedir que se aclare lo sucedido. Autoridades investigan los móviles de estas dos muertes para determinar si tienen que ver con los enfrentamientos por el control territorial de las comunas noroccidentales, derivados de los golpes dados por las autoridades a los delincuentes. A plena luz del día, un taxista fue obligado a bajar de su vehículo, presuntamente para hurtarlo, y recibió un impacto de bala. Según registros de las autoridades, la víctima tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, por lo que descartan que haya sido por su trabajo como taxista. De pronto fue un hecho aislado porque prácticamente uno no tiene problemas aquí con nadie. ¿Quién sabe qué problemas tendría el muchacho? Nosotros trabajamos normal, nosotros no tenemos aquí problemas con nadie. Aún así, algunos de sus colegas salieron a las calles a protestar por su muerte, que se suma a otros tres taxistas asesinados en hechos que no tenían que ver con su labor. En lo que va del año van 13 homicidios en Castilla, en su mayoría relacionados con enfrentamientos entre facciones delincuenciales de los mondongueros, los machacos y la 40. Estas bandas son las señaladas del cobro de extorsiones a las rutas de buses del sector.